Esta cuarentena pasó lo que temía que pasara, me vi Naruto, y bueno, no fue tan malo como pensaba, muy sexual y seguramente me habría dado ansiedad de niño, el fin, después de volverme un espectador de Naruto y entender lo meme de evangelización no jutsuhare este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adios. Gracias. 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 Gracias.